muy buenos días traders bienvenidos gracias por estar acá les saluda vercatunta trader inversor hoy les presento el vídeo de preguntas frecuentes parte 6 va a estar brutal las preguntas más frecuentes que me hacen sobre trading inversión también les voy a dar consejos recomendaciones simplemente vamos a comenzar aclaración en el canal de youtube tienes bastantes vídeos previos preguntas frecuentes parte 1 2 3 4 5 y esta es la número 6 así que vamos a comenzar primero que nada en el canal de youtube he hecho una encuesta hace cuatro días qué mercado es el más difícil y por qué leo los comentarios para grabar un vídeo hemos tenido 50 votos qué más 8 el 8 por ciento de las personas de los traders y los inversionistas que siguen mi canal me dicen que lo más difícil es el trading de forex y cfds y desde mi punto de vista creo que sí creo que es cierto lamentablemente creo que forex y los cfds es el mercado más más difícil y yo comencé por forex y cfds y y si yo pude ganar dinero en forex en cfds operando con cuentas real todos los vídeos los tienes en nuestro canal pasarme a futuros más adelante y luego pasarme a acciones opciones sobre acciones todo el tema realmente los demás mercados son muy fáciles comparados con forex o cfds entonces desde mi punto de vista y el consejo que yo siempre estoy ahora hoy en día es comiencen con acciones americanas ahora si has operado forex cfds bájate acciones americanas es mucho mucho más fácil de verdad estamos sacando el profit al mercado brutal de verdad está increíble hemos entrado aquí con 670 670 dólares estamos en este momento con 1350 dólares de capital o sea que estamos con profit brutal hace minutos grabé una un vídeo un vídeo donde le sacamos 100 dólares al mercado le sacamos 100 dólares al mercado después de o sea en este vídeo le sacamos 100 630 dólares ahora le volví a sacar otros 100 dólares al mercado o sea que estamos por buen camino ya en palabras sencillas forex desde mi punto de vista creo que sí sí es un poquito más difícil los forex los los cfds y forex porque porque existen es más patrones técnicos en acciones en futuros opciones regalado es mucho más fácil ya pero algo que me gustó y aprendí mucho de forex y de cfds es que si yo pude operar ese mercado y salí salí en profit todos los demás mercados están regalados en el sentido de que es mucho más fácil es como que querías viajar en avión y lo hiciste y luego lo demás todo todo ya es relativo ya que más trading de opción sobre acciones y trading de opción sobre acciones tienes que ser un poquito más más pro en palabras sencillas pero según este análisis y mi experiencia creo que sí creo que sí podría estar a ver vamos a marcarlo acá creo que es forex cfds estaría como que en la cima o sea como lo más difícil luego estaría opción sobre acciones luego futuros y acciones si entre futuros y acciones es relativamente similar en el sentido de que acciones compra y vender futuros son son contratos de futuros con márgenes si sabes de margen sabes gestión de capital las rompes opciones ya es un poquito más complicado y los fds y forex por el tema de los swaps el spread el apalancamiento que suena muy técnico pero es muy fácil de entender si es es un poquito no más complicado bueno espero haber respondido esa respuesta gracias por comentar ya luego les voy a estar dejando otra encuesta ya y aquí les dejé un link de descarga para los que quieran opcional los que ya la entendieron bien y los que no ni modo que más bueno vamos a comenzar creo que ha hablado bastante y vamos a comenzar con las preguntas frecuentes sobre el tema de de plataforma operativa y demás ya preguntas frecuentes parte 6 ya muchos me dicen y es muy importante muy importante atención cuidado con los cursos gratis muchos cursos gratis con mucha publicidad te dicen nosotros te vamos a enseñar gratis que que únete a nuestro canal telegram cursos gratis vamos a enseñarles operar tal mercado cual mercado sólo debes usar nuestro link y te dan un link de afiliado y obviamente la persona te va a enseñar gratis claro no le cuesta nada gratis lo peor de todo es que te va a enseñar gratis con estos indicadores te va a decir no que cuando estoy aquí aquí se crucen y ya está estas dos líneas lo que me da más risa de esto es que a veces te dicen cuando estas dos líneas se crucen usted compra o venda esto yo creo que es como que alguien te dice cuando tú tienes tu pareja cuando uno de los dos diga esto o aquello o estas dos medias muebles se cruzan usted termina la relación no crees que tal vez tal vez algunos sí les funciona pero no 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 te va a funcionar al 100% la larga siempre tienes que verlo a largo plazo alguien me dijo tú siempre las inversiones lo ves a largo plazo y es la única manera desde mi experiencia ver las inversiones si lo ves a corto plazo vas a perder billete vas a perder billete bueno pero obviamente es mi opinión es mi opinión es todo ya vamos a continuar donde estamos cuidado con los cursos gratis me dicen qué opinas de este broker como ejemplo me ponen este broker o este porque ya tienes bastantes vídeos del canal hablando sobre el tema ya les recomiendo que veas los vídeos del canal hay un vídeo que se llama hablemos de brokers probablemente debajo de este vídeo ahí está explicado mi opinión de esos brokers y creo que ya también pues acá en el último vídeo en el dejar de forex está ahí explicado simplemente tienes que verlo ya esta es la mejor la pregunta que más 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 en las personas acá de bolivia yo soy de bolivia yo soy boliviano siempre me hacen esta pregunta el dinero regresa se puede tirar si el dinero te regresa sin ningún inconveniente es siempre y cuando uses un broker correcto en acciones opciones o futuros y en forex también pero si me hablas de binarias es otro tema yo de binarias no puedo opinar ya saben lo que pienso de ese tema en ese mercado hay muchos vídeos del canal sobre eso y creo que ya está de más el dinero si te regresa ya y siempre me dicen esto te voy a te voy a te voy a pagar enséñame cómo hacer esa parte me dicen y y te lo digo súper fácil todo sobre retiro está gratis en nuestro canal ya sea que uses un broker de acciones ejemplo acá tienes el retiro de dinero de trade station de interactivo brokers ever yo uso un broker de futuros también tienes retiro de de futuros tienes para mp futures o para otro broker el proceso es similar y para forex aquí tienes el tutorial completo capital más ganancias método transferencia bancaria que es lo correcto la profesional es lo que yo hago y es lo que te recomiendo que hagas ya la comisión de retiro si va a ser 30 70 dólares te la voy a poner muy fácil si la comisión de retiro es de 70 dólares y a ti te molesta es que no eres rentable o que no sabes sacarle dinero al mercado ejemplo en este broker a mí me van a cobrar 70 dólares por retirar el dinero pero yo estoy ganando 600 700 dólares 500 dólares o sea ponte a pensar eso si te da miedo 30 70 dólares es que no estás siendo rentable o no tienes una estrategia correcta y si no tienes una estrategia rentable vuelve a la demo y a practicar de nuevo no hay más que más siempre me dicen eso no enséñame te voy a pagar me dicen yo te la voy a poner fácil yo darte un zoom a ti una hora operar con mi cuenta real tranquilamente en mi habitación ganar 100 dólares que me conviene saca cuentas y obviamente siempre 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 esto esto se los digo porque a veces prefiero hacer trading prefiero invertir con cuentas real ganar dinero de la manera correcta y sencilla porque a veces enseñar también es un poquito estresante tal vez ustedes no lo vean de ese lado porque siempre hay una persona que me escribe a las 11 12 de la noche 10 9 y tengo que responder y yo lo hago siempre les respondo a las personas que me escriben están los cursos siempre les respondo porque ustedes han tomado los cursos para aprender y yo les voy a enseñar siempre siempre y es muy importante ustedes una vez que toman los cursos van a tener asesoría de por vida de aquí 10 20 yo les voy a responder ya siempre siempre eso tengo en cuenta no es como otras academias u otros cursos que te dicen no solo por tres meses usted puede escribirme o solo esta semana no es muy importante ya y eso espero que lo entiendan ya muchos me dicen te voy a te voy a pagar te voy a depositar pero enséñame si quieres aprender todo está en la página web ya tienes todos los cursos que yo he grabado y alguien me dijo los cursos actualizados son súper actualizados yo los he grabado en noviembre diciembre y enero de este año también comentarte que todos los vídeos donde yo voy a operar a partir de hoy los voy a subir ahí donde desde el momento en el que compro hasta donde yo ven que más todo todo lo tienes gratis en nuestro canal sobre retiro y fondeo sobre los bloques o sea no es necesario que me pagues por eso que más antes me dicen bueno la clave yo creo que de hoy en día te diría que la clave es tener un mentor ya y también yo antes pensaba no que la clave era tener un mentor siempre me dicen el dinero es así el dinero siempre va a regresar si si usas uno de los bloques correctos que yo uso y los bloques correctos que yo uso sólo van a estar con los estudiantes de la academia sólo les voy a decir con ellos estoy con este broker en este momento porque yo cambio yo no me quedo con un broker ya eso siempre téngalo en cuenta que más el dinero siempre debe llegar en forex sus acciones binarias no puedo opinar del tema ya saben lo que pienso de ese mercado y si me preguntas por eso simplemente no te voy a responder y ya sabes lo que te voy a decir grabé un vídeo del del por qué dejar de operar forex te recomiendo que lo veas porque a veces me dicen a ver qué broker me recomiendas para forex me dicen yo te voy a decir mira este vídeo de por qué dejé de operar porque ya no recomiendo brokers de forex y porque estoy dejando forex te recomiendo que lo veas no estoy dejando forex simplemente estoy dejando usar brokers de forex porque voy a operar forex con brokers de futuros ya está es así de fácil algunos van a entender algunos no me van a entender qué más qué más la única manera de saber ya siempre me dicen no será que el dinero llega no llega la única manera de saber si el dinero llega no llega es que entres con una cuenta real y entres al mercado y ganas dinero y luego lo retires la única manera siempre me preguntan eso será que llega no llega entonces este vídeo si es que me preguntas te voy a enviar este vídeo de verdad es que son muchas personas que me escriben serán 10 20 50 personas por día que me escriben entonces el tiempo que dispongo es muy muy escaso el trading es estafa me dicen yo creo si no eres rentable vas a pensar eso pero si tienes una muestra y sacas buenos estados es positivo es belleza de verdad es belleza y acá lo puedes ver o sea hoy ganamos 100 dólares 100 dólares en profit y aquí vamos a verlo por cien cerradas 100 dólares 16 dólares más 93 100 dólares operando acciones ni siquiera estamos usando apalancamiento no son cfds son acciones reales nueva estrategia creada por mi persona cuenta real puedes verlo cuenta real cuenta real y aquí arriba tenés a mi cuenta real que más que más que más existen brokers hasta estafadores y académicas estafadores que estafan y operan sólo en demo lamentablemente sí también existen académicas buenas que operan en real y y todo eso ya